Bien, primero, perdón por la voz, es la que quedó después de haber tenido un caño 14 horas puesta en la garganta. Son unas muy angustiantes las que pasamos todos hace ya 15 días, un poquito más de 15, 20 días. En Colombia, donde estaba, nadie está preparado para morirse. Y literalmente fue lo que me pasó. Me están haciendo el electro como de rutina. Y ahí me fui. Ahí me cuentan que se me fueron los ojos para atrás. Y empecé a ahogarme. Estuvieron 10 minutos tratando de reanimarme. Me dieron tres descargas eléctricas. Y me cagaron literalmente a palos. De hecho, me duele mucho la caja toráxica todavía. Omar es el nombre del enfermero que se trepó arriba mío y que se negó a dejarme ir. Pasaron un par de cosas muy fuertes, muy fuertes, imágenes muy fuertes. Una sola cosa les quiero decir a todos los que están escuchando. Miren, la muerte no es dolorosa. Es un lugar cálido. Es un lugar cálido. Es un lugar amable. Es un momento absolutamente glorioso. Es cálido, es calentito, es lindo. Te atrae, te lleva, te absorbe, te llama. Y lo de Fran fue en el momento que me estaban tratando de despertar. Y yo estaba con esa semi-conciencia y todo. Y escucho la voz de mi nieto. Y era la voz de mi nieto, no de un nene. De mi nieto. Que me decía, dale, tata, dale. Dale, tata, dale. Dale, tata, dale. Dale, yo la escuchaba y yo me desesperaba. Perdón por la respiración, pero me canso. Trae con mucho capullo. Dos capullas que se fue. Me apareció en Colombia. Me apareció en Colombia, capullo. Una cosa de loco. Bueno, C5 también, que mandó una cámara allá. No sé para qué, porque no le iba a dar nota, pero bueno. Por ahí pensaba que iba a salir cableado desde adentro. O en general, desde el balcón. Claro, que iba a salir. Una experiencia que todavía hoy estoy tratando de asumir. No, no la tengo muy claro. Hay una pregunta que sí me quedó, me quedo dando vueltas y me la hago todo el tiempo, es si me traje algo del otro lado, algo, algo, me dieron algo para hacer, una misión, no sé. O si dejé algo que me descarga peso hoy acá en la Tierra. Esa es la gran pregunta hoy existencial que me estoy haciendo. Bueno, necesito ordenarme y necesito ordenarme todo, necesito ordenar mi vida también a partir de ahora. Las prioridades son otras, está claro. Se siente mucho el cariño de la gente. Y después también el tema de la desinformación al principio. Que sé que hubo mucha, que está todo bien, no importa. Me daban por muerto. Por ahí algún ensañamiento de gente que me conoce, no la entiendo. Pero está todo bien, no pasa nada. Tal vez los dejé del otro lado a esa gente, ¿no? Digo, una de las cargas era esa gente. Pero no, no pasa nada. Fue muchísimo más grande, mayoritario la gente que me tiró muy buena onda. Entonces eso es con lo que me quedo. Estoy bien, agradezco mucho recuperándome después del susto, tratando de rearmar la vida, que no es fácil. El apoyo de la gente es fundamental, ¿no? Fundamental. De la gente, bajá la cabeza. Fundamental, apoyo a la gente. La verdad llegó absolutamente todo. ¿Cómo te sentís vos, después de esta experiencia que te tocó vivir, fuerte? Me duele todo el cuerpo, me duele la caja toráxica, me dieron tres descargas, me cagaron a palo literalmente para sacarme. Pero bueno, acá estoy. Tuve muerte súbita. O sea, es eso, tuve 10 minutos muerto, chico. ¿Qué pasó en la muerte súbita? ¿Qué viste? ¿Qué sentís? No, no es para contar ahora. No es para contar. No es para contar ahora. Me despertó el dolor. Me despertó el dolor. Me di cuenta ya que no era un dolor normal. Llamé a mi cobertura médica. Y a partir de ahí empezó todo. Se habló mucho. Se hace mala sangre. Come mal, como muy bien. De hecho, no sabe lo bien que me dieron los estudios. Colesterol, cero grasa. Estoy bárbaro. Es más, cuando más o menos me recuperé, el médico me dijo, come lo que quiera. O sea, no, no, no pasó por ahí. No estuve en quilombo, no me pegué un saque, no tomé Viagra. Ah, no tomé Viagra. Vale la aclaración porque se comentaba. No, nada, nada, nada. ¿Escuchaste a Luis Ventura hablando un poco? No, yo no quiero hablar de Luis Ventura. No quiero hablar de nadie. Por varias razones. Primero, porque entiendo que al principio se especuló con que me había muerto y todo. Y la verdad estuve. Y la verdad las primeras 16, 17 horas yo estuve sedado, entubado, sin saber dónde estaba. Por lo tanto, todas las primeras informaciones que se dieron, tal vez un poquito rápido, las entiendo y está todo bien. Después cada uno, mira, yo ahora lo que quiero saber es si a dónde fui, dejé algo o me traje algo. No. Es lo único que quiero saber. Pero después no quiero hablar de nadie. Cada uno se manejó como tuvo ganas, como lo sintió. Como te bancó Morena, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Sí. Saliendo a los huesos, defendiendo todo lo que se decía de vos. Sí, yo la conozco. Está todo bien. No hacía falta. Tampoco digo, quiero decir, está todo bien. La verdad que la prioridad no era lo que se decía. Era lo que me pasaba. Por eso te digo, no pasa nada. Cada uno se manejó como quiso, como pudo. Bueno, ahí está, ¿eh? Jorge Arrial hablando con todos los cronistas que estaban allí. Matías preguntándole por Ventura. No quiso hablar, no quiso hablar de Luis Ventura. Pero al mismo tiempo...